Venga Así Good Venga ¿Y esto como se agarra? Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, por fin se llegó el estreno de este juego que todos estábamos esperando Así es, el Project Playtime No sé qué tal esté, la verdad es que se ve que va a ser un gameplay bastante, bastante bueno Para mí, en todo lo que vimos de los trailers, de los videos que estuvimos reaccionando Se me hace que es un Dead by Daylight Pero con la temática de Poppy Playtime, obviamente No sé, si me toca escoger a alguien, yo creo que voy a agarrar a Voxiboo A ver qué tal se pone esto Y creo que también se pueden comprar cosas También no olviden seguirme en mi canal de Twitch Donde estoy de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche Transmitiendo para todos ustedes Y así es, también vamos a transmitir por allá Project Playtime Esto se va a poner muy intenso Y pues ya no puedo esperar más chicos Así es que, venga, vamos a ver el video Game Over Ok, a ver Este es el trailer de lo que habíamos visto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto Ahí está el Hoggy Woggy Está tirado ¿Por qué está tirado el Hoggy Woggy? Lo bueno es que eso ya lo vimos Pero vamos a volverlo a ver Ahora sí Este es el original Y ahora sí es el juego Ya no son especulaciones Bueno, en realidad este fue el trailer oficial, ¿no? Pero venga, a ver Esto está genial Está genial Se lo comió F Corran Corran por sus vidas Corran por sus vidas Venga, venga Ni modo ¿Para qué uno corre rápido? Se lo comió el Hoggy Woggy Este juego se ve que va a estar genial Bueno, ahí lo van a escapar del Hoggy Train Station Pero ahí está ¡Mommy Longlegs! Es que se esperaron bastante en este trailer, ¿eh? O sea, en este juego se esperaron demasiado Y el único sobreviviente F Venga ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tiro CLS Esto está increíble Ya, ya Ya, lo bueno es que hoy vamos a jugarlo Ya se va a jugar ahorita ¿Por qué no corriste, compadre? ¿Por qué no corriste? O sea, estás viendo eso y no saliste corriendo F por ti ¡Voxiboo! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ahora sí Ya va a comenzar el juego, chicos Ya va a comenzar ¡Guau! Project Playtime A tope, galope ¡Ja, ja, ja! ¡Pientos! Ahora sí vamos a comenzar ya el juego Mob Games Perfectirijillo Por fin A pesar de que se retasó Ya está aquí el juego ¡Uf! ¡Uf! Mi nombre es Leif Pierre Y bienvenido a tu trabajo Como especialista de extracción Ahora, primero A ver, a ver, a ver ¡Guau, guau, guau, guau! Ahí están nuestras manitas ¡Miren! ¡Un hokey-hockey amarillo! ¡Guau! ¡Un hokey-hockey amarillo! ¿No? Aquí estaba el tren Ok ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vámonos! Ok, esto es como el tren de Resident 3 A ver Miren, aquí tenemos Eh, posters Boxible Y aquí ya no veo nada Bueno, por ahí no Tenemos que Agarrar Las partes De los juguetes Vamos a ver aquí ¿Qué más hay? Más posters Y vámonos Venga, ahí está el boxiboo Miren, miren Boxiboo Aquí Ok, tienes que tocarlas Como Tienes que verlas Y tocarlas Ok Tengo que dejar la mano ahí Venga, venga Eso está bien Es como el de Bones o Bonnie Listo Ahí está One down Tenemos tres vidas Aquí es amarito RNG Tres vidotas Bueno, venga Vámonos 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 ¿Aquí quién es? Ah, este es Cat B Cat B Y Wow, todo está súper súper loco Vámonos Ya que extrañaba jugar Poppy Playtime Tenía tiempo que no jugaba Y este es Mommy Longlegs Deposita las partes de los juguetes Para enviárselos Ok, para matarlas Bueno, tengo partes de juguetes aún Ah, miren Aquí Aquí podemos correr Sé que puedo volar Ah, no manches Aquí está Miren Ahí somos el player Miren Somos amarillitos Ah, ya vi otro Ya vi otro de acertijos Ya vi otro de acertijos Miren Aquí estamos Somos el player Miren En tercera persona Se van a perder Si el botón se prende rápidamente Tienes que aplastarlo Ay, qué güey Es la otra Ajá Perfecto Listo Perfecto Ya tenemos Prendido este También aquí hay otra Ok Estos botones van a lanzar randommente Para generar un código Ok En el final Se va a despedir En un código Que se va a lanzar Tres veces en un rato Estos son los botones Que quieres acertar Para completar el puzzle Tienes que poner Dos de estos códigos Ok Hay que ganar Tres veces Ay Dos Cuatro Y las de acá No A ver El de allá Ok Nuevamente Venga Hay que poner atención Venga Tres Dos Ay Güey No Si estaba bien El de abajo Venga De nuevo Uno Tres Allá Listo Uno Venga Así Venga Y esto Cómo se agarra Ya Ya ahí está Tenemos la parte Aquí estaba Siempre lo supe Estaba tan cerca Pero Pero por qué Por qué Por qué Me Por qué Me Me fui a dar vueltas Y vueltas Ahí está Aquí Aquí se abrió Esta cosa O sea Tienes que hacerlo Rápido Pero no puedo avanzar Creo que Entonces hay que darle la vuelta A ver A ver si corro Y así No Pull down Ah ok Es que Por qué No lees Marito Ok Escucho pasos Oh Ahí viene Huggy Huggy Miren Ahí está Huggy 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 Vamos a Tecarar A los A los A los A los Ok Vámonos 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 Venga Pull down the pipe To send Ok Que baje Que baje Que baje Esto Tienes que bajarla Y vamos a soltar un acertijo Es lo que me gusta El Poppy Playtime Para los acertijos Vámonos 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 Ve adentro Ahí viene Huggy Ahí viene Huggy ¿Ya vieron? Joder Ahí viene Huggy Huggy Ghost is clear Get out of the box Venga Oh yeah Ay no Me agarró Maldición Perdimos Que Ay no Si estos son mis cuates Hola cuate Hola cuate Número uno Hola cuate Número dos Oh Well That's one less Pense to worry about Yeah Esta parte Fue la que más me costó Listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui? ¿Ah? Vámonos Ok Vámonos Vente 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 Valedor Vámonos Ah hay que revivirlo ¿No? Revive Revive Reviva Amigo Ahí está Ya está reviviendo Ya está reviviendo Ya está reviviendo Venga 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 Ahí está Escapar Escapar Board the train No me caí Corre 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 Marito Corre Corre Marito Corre Corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos acá! Ok, ¿estamos qué? ¡Vámonos, vámonos! OK, ¡Vámonos, vámonos! Let's go, mis amigos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ahí viene el tren? ¡Ahí viene el tren! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que vienen! ¡El Huggy Wuggy! Vámonos, 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 vámonos Ábrese, ábrete sésamo Ábrete sésamo Vámonos, vámonos, vámonos Listo Lo logramos Lo logramos Sí Estuvo simple esto Está chido esta parte, me gustó Ok Los dos están hambrientos Está loca este juego, me encanta ¡Hora soy un Hoggy Woggy! Me he convertido en un Hoggy Woggy Y listo chicos, como pudieron haber visto Este juego está muy muy bueno Nos echamos la parte del tutorial básicamente Pero tuvo muchos acertijos O por lo menos unos 4 que estuvieron muy muy buenos Aquí abajo en los comentarios pongan Si quieren que siga con este juegazo Y ya vieron que nos convertimos ahora en Hoggy Woggy Si quieren que continúe con la parte del Hoggy Woggy No olviden apoyar este video con su pulgar arriba Y poniendo en los comentarios Que tal les pareció este gameplay Y con quien quieren que haga una colaboración Para jugar este juegazo No olviden activar la campanita Para que Youtube les notifique cada vez que subo video Y recuerden chicos Que yo soy Marito Y nos vemos en el siguiente video Game over Game over Vamos por estos 50.000 suscriptores chicos Vamos por estos 50.000 suscriptores Vamos por estos 50.000 suscriptores